¡Mira las muertas, compañero, muchacho, así que se sude de sus manos hoy ya! ¡Y se van a con lo que vamos a ir! ¡Con lo que vamos a ir! ¡Con razón! ¡Con razón! y así se va ya allá en la colonia se va ya ala vaya se la van en la minis la barra se va usa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!